La gente se graba, nos calma, muy bien. Y hoy estamos cinco. Estamos cinco, ¿no? Seis. 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 De mayo. Yadío, comienza. ¿Qué tema es el primero? El primer tema que vende en tu examen es la comunicación en general, ¿ya? Pero, a ver, algunas preguntas, como para ir aclarando nada más. La comunicación se da entre quiénes. ¿Quién sabe? En el centro. Ya, esos son los elementos. Pero, ¿entre quiénes se da la comunicación? Según lo que es en tu cuaderno, lo que hemos hablado en clase. Y eso, o sea, está bien, pero... O sea, la carpeta, que es un punto A, se puede comunicar con la pizarra. ¿Y a ver atrás? Ya, esos. ¿Los seres humanos? Se comunican. Ya, ¿quiénes más? Ponle foto a tu compañero, pues. ¿Quién más? Este... Animales, también. En realidad, los seres humanos también somos animales, solo que somos racionales, ¿no? Tenemos raciocinio, pensamiento, lógica, cognición. Procesos mentales mucho más elevados que los animales, en general, ¿ya? ¿En qué otros seres se comunican? Vegetales. También, también, encontramos dentro de la vegetación, seres que, entre ellos mismos, tienen un cierto grado de comunicación. La cual le pongo también a tu compañero. Entonces, encontramos que hay seres humanos que se comunican entre sí, hay animales que se comunican entre sí, y vegetales que también dan información, en realidad la importación, ¿ya? Ahora, por el punto de esto es, de los tres que están ahí, ¿quién va a utilizar el código lingüístico? Y los seres humanos son los únicos que van a utilizar un tipo de código, un signo, o código. Eso va a decir que es verdadero o falso, ¿eh? Ya, es el código lingüístico. Entonces, si te pregunto, ¿los animales se comunican qué vas a manejar? ¿Se comunican o no se comunican? Un león con sus cachorros, una leona con sus cachorros, un huevo que eclosiona, y el pollo velo comienza a pillar para que su mamá pueda brindar alimento. ¿Se comunican o no se comunican? Y así hay comunicación. Pero la comunicación humana tiene una característica. Tiene el código lingüístico. ¿El código lingüístico es otra palabra que es? ¿A qué le llaman código lingüístico? Bien, a las palabras. Pero ustedes de su mano nos comunicamos básicamente con palabras. ¿Ya? Con las palabras. Ahora, las palabras, no te voy a complicar hoy el asunto, pero las palabras tienen también el nombre de signo lingüístico. Que tiene significado y significante, no sé si te acuerdas. Porque, por ejemplo, si yo te digo la palabra escafandra, es un significante. Y usted es un escafandra. Porque para poder... Muy bien, excelente. Ponle cuenta a tu compañero. Brenda. Ponle cuenta a tu compañero. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo me loco y le digo, a ver, chicos, el otro día estaba viendo una película donde un buzo estaba sumergido, bueno, dentro del mar, y de repente chocó contra su escafandra un perralla. Digo, pero ¿qué es escafandra? Entonces, las palabras tienen doble... Son biplánicas. Tienen, por un lado, el significado de la palabra, y por otro lado, el sonido o la imagen mental de la palabra, que es el significante. Te pongo, por ejemplo, que yo te diga la palabra arrebol, que ya has hecho un montón de veces. ¿Qué es arrebol? Porque yo te puedo decir, me encanta el arrebol. Entonces, si tú no sabes qué significa la palabra, estoy cumpliendo solamente con la mitad, estoy haciendo lingüístico. Ya, por ejemplo, el arrebol, que es ese color medio morado, rosáceo, medio rojizo, que tienen... que se formen las nubes al momento del crepúsculo o del ocaso. Pero para que tú y yo nos podamos comunicar, tienes que saber qué significa la palabra, no solamente el sonido de la palabra, porque lo puedes escuchar, preferir escuchado, pero no sé el significado. Entonces, una cosa es el sonido, la imagen que te haga, por ejemplo, la palabra osco, huraño, gandul, son palabras que tal vez sepas el significado, pero también sabes el sonido. Ya, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿De qué otras maneras, aparte de la manera lingüística, se puede utilizar la comunicación humana? A ver, David. David, perdón, es la Javier. ¿De todas estas? Ya, muy bien, ponle el punto con tu compañero. Los gestos. ¿Otra manera, Naomi? De una manera visuográfica. Bien, o sea, si no, son con palabras también. ¿Y qué? Por imágenes. Ya, entonces si fuera por imágenes, ahí estaríamos hablando de la comunicación humana no lingüística o no verbal, pero de qué tipo, de tipo visual. ¿De qué tipo visual? Luego también hay sonidos, que serían auditivos o sonoros. Muchas veces nos comunicamos de esa manera, ¿no? Cuando alguien sirve en la calle, el claxo, la sirena, acá mismo también nos toca el timbre, o tu alarma. A mí igual son, es un tipo de comunicación auditiva, sonora, acústica. En el caso de lo visual, es todo lo que puedes observar. O sea, yo entro al salón, sin necesidad de saber leer, hay un mapa ahí. Entonces, eso me da información a mí. Como vemos o menos conozco la imagen, es que es el mapa del Perú. ¿Ya? Por ahí veo también un mapa donde está pintado, porque ni siquiera no le doy bien acá, pero está pintado partes de América del Sur, pero principalmente está pintado Perú. Yo sé que eso es el imperio incaico, pues el Tahuatinsuyo. O por ahí veo a un señor que tiene rasgos andinos y probablemente sea un inca, también igual. Veo que en el salón hay globitos en forma de corazón. Y como también lo imaginé en el contexto que estamos cerca del Día de la Madre, imagino que es alusivo al Día de la Madre. Entonces, no hay necesidad de saber leer para poder comunicarse. ¿Cómo se llaman las comunidades que no saben leer ni escribir? No tienen escritura y menos lectura, pues. Los analfabetos son las personas que no saben leer ni escribir. Pero las comunidades, como los simbos, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué tipo de comunidades son las que no han desarrollado la escritura? Porque, por ejemplo, tú puedes haber nacido en el Perú, pero lamentablemente por aquellas razones en tu vida no te han enseñado a leer ni escribir. Entonces, tú te convertirías en una persona analfabeta. Pero no es que tu sociedad sea analfabeta, sino que sería tu caso particular. Pero si toda la comunidad no lo sabe hacer o no tiene una escritura ¿cómo se le llama esa comunidad? O sea, en otras palabras, las comunidades ágrafas, que son las que no tienen escritura, que son ágrafas, no es que sean ignorantes, son las que no han desarrollado la capacidad de la escritura y menos la lectura. Porque primero es... ¿Cómo es lo primero? ¿La escritura o la lectura? ¿Cómo lo ven? Claro, primero el ser humano ha empezado a ser símbolo, ¿no? Ha empezado a ser símbolo para poder comunicar... Hasta ahora usamos símbolos, de hecho. O sea, un tatuaje, que tal vez no dice ninguna palabra, es un símbolo. Por ejemplo, esto que está acá... Es un símbolo. El más y el menos también son símbolos. Entonces, primero han sido los pequeños símbolos, los pequeños signos, los pequeños pictogramas y luego se han ido desarrollando hasta llegar a esto. Y ya se entiende a nivel general. ¿Ya? Ahora vamos a seguir avanzando. Entonces, el humano es un día que utiliza las palabras, el signo lingüístico, y al conjunto de signos lingüísticos que utilizamos para poder comunicarnos, que le llamamos palabras, tiene otro nombre también. O sea, esta capacidad del humano para comunicarse con palabras, ¿cómo se le llama? ¿Quién sabe? Esa es una capacidad netamente humana, solo humana, que sirve para poder comunicarte con palabras. ¿Cómo se le denomina? Esa capacidad exclusivamente humana, que es innata, que es natural, que nace contigo, que sirve para que tú, tu hermanito pequeño, mayor, se pueda comunicarse con palabras. Ya, pero también te puede comunicarse con gestos, pues. Pero por eso le digo, y es más, los animales también pueden hacer sonidos, pueden gruñir, pueden chillar, pueden ladrar, pueden balar como las ovejas, pueden barritar como los elefantes. Y yo me refiero a una capacidad que es solamente humana. Solamente los humanos pueden hacerlo. Bien, el lenguaje. Un dos para el gobierno. El lenguaje es la capacidad humana por excelencia. El lenguaje articulado le llamamos, ¿ya? Tú me puedes decir, profe, pero también los perros, los gatos, que no tienen un tipo de lenguaje. Podría ser ella, pero si queremos ser exclusivos con los humanos es el lenguaje articulado. Porque nosotros no descubrimos la voz que hicimos sonidos, sino que lo articulamos con todo el aparato fonador. Entonces, el lenguaje articulado es propio del ser humano. Ahora, dentro del lenguaje articulado está la parte que es netamente mental, psíquica, psicológica, abstracta, está en tu cerebro, está en tu mente. ¿Cómo se le llama esa parte del lenguaje? Porque el lenguaje también es biplánico, tiene dos planos. Por ejemplo, yo estoy hablando, ahorita ustedes me están entendiendo, por lo menos un 80% de lo que estoy hablando. ¿Ya? ¿Por qué no podemos entender ustedes y yo? ¿Qué tenemos ambos? Aparte de cerebro, oídos y demás. Puedes cerrar los ojos y escucharme también. ¿Qué tenemos con sus seres humanos? ¿Cómo se le llama el conjunto de signos o códigos que utilizamos los humanos para poder comunicarnos? ¿Alguien sabe? Está dentro de lo que podría llamarse lenguaje articulado. ¿Cómo se llama, chicos? Lo que te han enseñado de pequeño. En cualquier país que hayas nacido te lo han tenido que enseñar. Más que señas. Señas son parte, ¿ya? Pero estamos hablando del curso, pues. A ver, chicos. Como el párrafo ya es una expresión de desarrollo integral de la escritura. ¿Verdad? Alguien se le llama lengua. Entonces, la lengua es el conjunto, escuchen, ah. Una lengua es un conjunto de signos. Obviamente, con el código lingüístico que utilizamos los seres humanos para comunicarnos. Pero no necesariamente la lengua esté en el aire. ¿La lengua dónde está? ¿Quién me puede decir dónde está la lengua de cada uno de nosotros? No me digas acá. ¿Dónde está la lengua? En este momento. ¿Nosotros dónde está? ¿En tu pierna? ¿En dónde? Fue en el salón porque nos podemos ir al salón y nos habla cara a cara a la lengua. ¿Dónde está la lengua? En la boca está tu lengua, tu paladar, tu diente. ¿Dónde está la lengua? Cuando vas a estudiar la língua, cuando vas a estudiar alguna institución que enseña otra lengua, ¿dónde se guarda todos esos procesos, esas entáxicas? Bien, en la mente. Entonces, la lengua es mental, la lengua es psíquica. Una pregunta, ¿la lengua es material o inmaterial? Es inmaterial, ¿ya? Es mental, psíquica, inmaterial. Y si tú utilizas la lengua para poder decirle a alguien, o sea, no decir, pero pensar en algo, por ejemplo, tú mismo te recuerdas, ¿no? Se daba un pelea, levantarme tal día, pero sin hablarlo, sin hablarlo. Lo sé porque con fonemas o con fonos. ¿Quién me dice? Hace la mano, chicos. ¿Con fonemas o con fonos? ¿Qué creen? Ya, a ver, escuchen. Los fonos son audibles, ¿ya? Son físicos, son acústicos. O sea, yo te hablo con fonos, ¿me entiendes? Yo te hablo con fonos, pero cuando tú me escuchas, o cuando tú lees, o cuando tú piensas, lo haces con fonemas. Entonces, vamos a dividir la fonética estudia los sonidos reales, audibles, palpables, acústicos, hasta lo que es grabada, lo que yo estoy hablando. Yo lo que es fonética estudia los fonos. Por otro lado, la fonología estudia los sonidos que son mentales, que son, supuestamente, los sonidos perfectos de la lengua, los que no pueden ser grabados, porque lo que tú piensas aquí no va a grabar. Entonces, ¿me entiendes? Tenemos lo que estudian los fonemas. Los fonos son infinitos, porque cada persona habla de diferente manera, cada persona pronuncia la A, la B, la C, de diferente manera. En cambio, los fonemas son limitados, tienen un límite. ¿Cuántos fonemas hay en el español? ¿Se ha contado la A, E, I, O? ¿Cuántos hay? ¿Diene estos fondos fonéticos en tu paderno? ¿Cuántos hay? Incluyendo los cinco fonemas vocálicos y aparte de los fonemas que utilizamos. ¿Cuáles son? Los 19 fonemas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los fonemas? Porque estamos hablando en general de los fonemas, no solamente de los fonemas consonánticos, sino también de los vocálicos. ¿Cuántos son? Pues chicos, no me van a escribir A, B, C. ¿Cuáles son los fonemas que utilizamos? Dime. Segmentales y suprasegmentales. No, no. Claro. Cuando estamos hablando de segmentales, son por ejemplo A, B, C, D. Y los suprasegmentales ya tienen que ver con el tono de voz, tiene que ver con la indonación que tú le pones, con el énfasis. Porque no es igual decir, yo soy David a decir, yo soy David. Estoy utilizando las mismas palabras, ¿sabes? ¿Ya? Pero no puedes decir, yo soy David. Y tú puedes decir, yo soy David. ¿Me entiendes? O sea, eso ya es lo que está por encima, eso es lo suprasegmental. ¿Alguien me dice cuántos fonemas hay en el español? Pero cuéntalo, juez, estás en tu padero. A ver atrás. ¿Quién sabe? 27. Ya vamos a probarlo, ¿ya? Está aquí. La A, ¿qué más? ¿Cómo le puse a ese alfabeto? No, no. No. ¿Le puse? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. ¿Cuáles cinco vocales? Hay 24, 24 fonemas. 24 fonemas. Cinco vocálicos, A, E, I, O, U, y lo demás son consonánticos. Pero recuerda que los fonemas no se pronuncian. Si no se convertirían en qué? En fonos. Ya se convertirían en fonos. ¿Qué tema más sigue? Tiempos de comunicación. ¿Ah? Tiempos de comunicación. Ya. En el caso de los tipos de comunicación, ya sabemos que la división clásica y los tipos de comunicación son dos. Está la comunicación, vamos a hablar humana nada más, ¿ah? Está la comunicación lingüística, y también está la comunicación no lingüística. En el caso de la comunicación lingüística, ¿qué otro nombre se le conoce a su comunicación? Verbal. Muy bien, ponle punto donde vea. Verbal. Y obviamente la no lingüística es la no verbal. O sea, cuando te comunicas sin utilizar palabras, solo con miradas, con gestos, con guiños, con silbidos, con sonidos, con mímicas, con imágenes, incluso, la no verbal. Ya. Dentro de la que es verbal, o sea, ¿qué implica que sea comunicación lingüística o comunicación verbal? ¿Cuál es la base de esa comunicación? Hace la mano, por favor. La base de esa comunicación, para que sea la comunicación lingüística humana. ¿Qué utilizamos? Ya, pero ¿qué más? No solamente la lengua. Palabras. Ahora atrás. Palabras. Ponle punto a tu compañero. Las palabras. Ahora, las palabras pueden utilizarse de dos tipos, de dos maneras. Pueden usar las palabras de manera visográfica, pero también llamada escrita, y manera oral. Es, por ejemplo, ¿qué estoy utilizando yo? Dos tipos. Escrita o visográfica y oral. Y lo que es comunicación, no lingüística, está la visual, la sonora, la sonora, sonora, auditiva, gestual, ¿qué podemos encontrar con más adelante? Olfativa. Olfativa. ¿Quién lo dijo? Olfativa. ¿Cómo sabemos si no se ven ya? ¿Cómo sabemos qué cosas son las sonadas con mamá? ¿O qué desodorante estás usando? ¿Qué presupuesto estás usando? ¿O si la persona ha venido en estado estílico? Olfativa. ¿No? ¿O cómo sabemos que acaban de jugar furbito y no se ha bañado? Olfativa también. ¿Con otro hermanito? ¿De un añito? Olfativa también. Ya. Esa es la clásica forma de ver la comunicación. Pero hay otras maneras a mí que puede darse. Por ejemplo, la comunicación interpersonal y la comunicación inter y la comunicación intra. Esta cosa interpersonal e intrapersonal. Está la comunicación. ¿Qué me dice más adelante? ¿Qué me dice más adelante? ¿David? Directa. La comunicación directa. Y por lo tanto, también pregunto, David, por favor. Comunicación indirecta. ¿Otra? Unidireccional. ¿El punto para David? Comunicación unidireccional y bidireccional. ¿Bidireccional? Unidireccional. Unidireccional y bidireccional. Unidireccional. Unidireccional. Ponle punto acá, Naomi. Está la comunicación vertical y horizontal. ¿Y cuál más? ¿Alguien sabe? Unidireccional. Unidireccional. No, no, pues. Esas van juntas, pues, chicos. O sea, están bien, pero van juntas. ¿Qué más? Eso le va a decir. Ahí es unidireccional. Ahí es. Ahí es. Ya listo. Entonces, la comunicación interpersonal. ¿Es interpersonal? Como hoy, Manuel, no lo dice tiempo. Se da entre dos o más personas. O sea, si yo me comunico con los hijos, es una comunicación interpersonal. Pero si yo me comunico conmigo mismo, profesor, no se puede. Cuando hago un diario, cuando hago notitas por ahí, cuando estoy leyendo algo y hago un apunte, cuando pongo una nota de voz para mí mismo, para recordarlo, eso es comunicación intrapersonal. Es más, un monólogo en mi casa. Estoy hablando solo. O sea, que tengo un casero, que tengo un caseré, esto y lo otro. Cuando hablo conmigo mismo, es intrapersonal. Que también pasa cada rato, nosotros somos humanos. Estamos pensando en todo momento. Y en la comunicación intrapersonal es la que estamos haciéndolo en este momento, socializándolo. En el caso de la comunicación directa, es la que se da en el mismo tiempo y en el mismo lugar. La comunicación indirecta, que yo me voy a ir al otro salón, y estamos hablando por mensaje texto. O cuando ves un partido de fútbol, a pesar de que lo ves al mismo tiempo que me están pasándolo, me estás viendo en un lugar diferente. La comunicación unidireccional, escucha porque soy de un examen, y también para que sepas, la comunicación unidireccional, solamente hay un emisor y el receptor es pasivo. O sea, escucha nada más, o lee nada más. Como cuando te dan una carta y no puedes responder la carta, solamente lo lees, se convierte en unidireccional. Pero cuando hay diálogo, hay debate, hay retroalimentación, es bidireccional. La vertical se da en casos de grado de jerarquías. Por ejemplo, un profesor o un alumno, un coordinador o un profesor, un director a un coordinador, o en caso, por ejemplo, un capitán, por ejemplo, que se le pueda dar un suboficial, más o menos va en ese caso. Un gerente a un empleado, o un supervisor, y un supervisor a un empleado, y así va. Ya listo. ¿Qué otro tema viene este, Diego? Historia del español. Ya, chicos, básicamente, el español, ¿dónde nace? ¿Qué me dicen? En la península ibérica. Bien, doctor, ponle el punto a Puzzi. El español, entonces, va parecido en lo que conocemos nosotros como la península ibérica. Y la península ibérica, jovencitos, ¿en qué país se encuentra la península ibérica actualmente? España y portugués. España y portugués. Muy bien. ¿Cuál es la base del español? ¿Qué me dicen? El latín. Sí, en el latín el español no sería nada. El latín le dio todas las formas. Ahora, ese latín tuvo que amoldarse a lo diferente, pues eso es historia y lo que ha pasado y sucedido en la historia. ¿Verdad? Malvera redundancia. Entonces, ese latín se ha llenado de qué? De que otras lenguas ha adoptado algunos términos. ¿Qué me dicen? Otras. Árabe. Bien, del árabe. Pundo para su compañero Jéremi. El árabe. ¿Qué más? ¿Qué otras lenguas más han aportado? De las romances. Bueno, claro, tranquilo. Vamos a explicar nuestra lengua romances. ¿Qué otras lenguas han aportado el español? El árabe ya me han dicho en primer lugar. Aparte del latín, obviamente. ¿Qué más? ¿Qué chico? ¿El griego? El griego algo ya, pero estamos hablando de las que tienen más peso. ¿Cuál más chico? Pero mira tu cuaderno, pues. Esto es el español. Antes del latín estaba el celta. Estaba el libro, o el libero. ¿De las cuáles? En el bajo y se siga hasta el libro. Ni siquiera. La ponle punta a tu compañero Josué. ¿Yohan? El celta y el libro estaban ahí. Luego viene el latín. El latín se impone principalmente. Pero ese latín que se impuso empezó a modificarse porque estas dos lenguas y otras más como que le empezaron a cambiar de forma. Y luego viene el árabe y peor todavía. Por eso hay un montón de palabras que utilizamos en el español que tienen procedencia árabe. Como ya saben alfila, albalicoque, alcalde, este, por ejemplo la palabra ojalá también, alfombra, ajedrez y demás. Pero hay otra más que es la lengua germánica. Y miren la portada. Ahora chicos, a todo eso que vemos acá, a todo eso, ya no les podía decir latín ya. Ya no les podía decir que era latín. Ahora te pregunto, ¿en latín dónde se hablaba? Bien, después le pongo un puso. Hablaba en rom. Entonces, esta lengua que no es latín, porque todo esto no va a ser latín, ¿no? Ya ha habido una deformación o una transformación o un cambio, le vamos a llamar lenguas romances. O sea, lengua romance a esto. Pero algo parecido sucedió en Francia. Entonces el francés también es una lengua romance. Eso pasó cerca en lo que llamamos en Italia, en Italia también es una lengua romance. Sucedió en Portugal, me dijeron también, también es una lengua romance. Y también en Romania es una lengua romance. Entonces, el español es una lengua romance. Ahora, esa lengua romance se creó el español, poco a poco fue cambiando hasta ser independiente y autónomo. Y se creó el español. ¿Alguien recuerda en qué parte se hizo oficial? ¿En qué parte de España? En Castilla. En Castilla. Entonces, en Castilla se oficializó el español con el fundador en Castilla. Y de Castilla se hizo en todo el reino oficial. Y luego vinieron los españoles acá de América con su idioma, con su lengua y se quedó pues como la lengua de Sudamérica en mayoría, no salvo la Guyana o Surinam o la Guayana francesa, ¿no? Pero son los países que se hizo esta es la manera del tema del español. ¿Qué pasimos? Morfología. Ya. Por último vamos a tocar la morfología y con eso ya acabamos ya. A ver, chicos, ¿quién estudia la morfología? ¿Quién estudia qué estudia la morfología? La forma, o sea, morfos de... No, la escritura sería la ortografía y la otra más. La estructura y la otra más. Ya, pero tiene una unidad de estudio. Así como la fonología estudia... ¿Qué parte? Morfemas. Morfemas. Los morfemas tienen significado, ¿ya? Ahora, escucha bien esto, ¿ah? Hay morfemas que son lexicales, que son la raíz. Hay morfemas que son flexivos o también llamados eeeh... Fijos. Fijos. No, no, fijos. ¿Dónde, fijos? Están también los gramaticales. Y también les he explicado que hay morfemas flexivos o también llamados derivativos, ¿no? ¿No? Y después vamos a explicar esto con ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner la palabra alumnos o alumnado. Alumnado. En el tema alumnado ¿cuál es la raíz? ¿De dónde viene alumnado? Alumnene, alumno. Y alumno, muy bien. No le pudo a tu compañero pero alumno también puede ser alumna. Entonces, la raíz solamente quedaría acá. El eczema lexical o el morfema lexical, perdón, el eczema quedaría así. ¿Se entiende? Ahora este A que significa oficio va así. y luego puede ser alumnada ¿eh? Sí. Sí. ¿Alumnada han escuchado la palabra alumnada una vez en su vida? ¿Dónde han escuchado? A ver, ¿no, ahora somos alumnada? Sí, alumnada. De todas maneras, con más género, nos separamos. Pero se entiende más o menos la idea. Ahora vamos a ver con la palabra profesorado. Acá de frente, ¿ya? Viene de profesor, ¿no? O solamente ahí. Hay profesora. Hay profesora, ¿no? Si me sería profesor, ¿qué más le damos? Digo, ya. Heladero, que viene de helado. que viene de helado. ¿Cómo lo separamos? Si fuera heladeros, lo separaron a la S. Entonces acá tú ves, morfema lexical, la raíz, derivativo, gramatical, gramatical. ¿Qué dan los morfemas gramaticales? dan el número, el género y el género. Y los flexivos y derivativos son los que acompañan. Porque, por ejemplo, la palabra desleal. Desleal. ¿Cómo se separa modo desleal? Des. Des. Des y leal. Des, ¿qué cosa es? Un prefijo. O un morfema derivativo. Y leal es el eczema. Hay una más que atreverlo. Nos falta un tema más. Llevalo. 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 ¿Cuida el baño? ¿Tienes pinta? ¿Pablo? Llevalo. ¿Pablo? Hay algún alumno que se llama Pablo, ¿no? Ah, bichos, no. Pablo, Pablo. ¿Pabino? Ah, no sé. No sé cómo es eso. ¿Tienes pablo? ¿Pabino? ¿Pablo, que es el tapino? Si, es algo así. Dichar. 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 Dichar.